En las misceláneas nos instalamos en el año 1947 porque el 8 de junio de ese año llegaba a Madrid, España, Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón. Fue acogida con numerosas manifestaciones populares. ¿Por qué? Del agradecimiento por la ayuda económica que prestó la Argentina al pueblo español. Toda una historia. Los diarios reflejaban precisamente esta llegada y aplaudían con las numerosas manifestaciones que se llevaron adelante en el año 1947, el 8 de junio. Gracias. 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 Gracias.